Señores, aquí estamos de vuelta con los dos grandes clubes de Marco Juárez, Argentino, San Martín, San Martín, Argentino, en este bingo que los une, en esta gran campaña 2015. Y los recibimos con mucho gusto, junto al escribano Riva, que siempre tiene la amabilidad de colaborar con nosotros. Y tenemos al presidente argentino a quien vamos a saludar. ¿Cómo anda, presidente? Muy bien, muy contento de empezar con esta serie de extracción y de premiar gente mensualmente. Bueno, ha traído sus beneficios esto y siempre volcado a la juventud, a la niñez. Sí, por supuesto, esto todo viene muy bien para que los clubes podamos invertir y hacer obras para el bien de estos niños y de todos los deportistas que hacen actividad. Bueno, recibimos a Javier. ¿Cómo le va, Javier? Venga aquí a mi lado, de Cruz San Martín. Bueno, trabajando también, pensando mucho en los niños y siempre apostando al crecimiento de los chicos. Sí, la verdad que sé que esto fue una buena decisión de ambos clubes de trabajar en conjunto para que la comunidad de Marcos Juárez pueda tener dos clubes que puedan brindarle un servicio a la comunidad y a los chicos, que es lo más importante, que los chicos vuelvan al club para sacarlos de la calle y que puedan hacer un deporte. Bueno, vos disfrutaste del club en el deporte y veo también que te acompañan. Así que esto que vos hiciste alguna vez y que hoy como dirigente también lo vas a fomentar para que el club siga trabajando. Sí, exactamente. Uno siempre dice que el club lo sacó de la calle y de vicios que uno puede haber tenido, porque la calle por ahí hoy es peligrosa y tenemos que tomar el club como eso, como que es una educación más que llevamos a casa. Bueno, dígame su nombre. Melani. Melani. ¿A qué te dedicas en el club? Yo soy secretaria del club. Secretaria. Bueno, vas a colaborar también con todo esto. Sí, por supuesto. Ya estuvimos el año pasado y este año de vuelta. Bueno, y tenemos acá a las niñas de... Voy a presentar estas dos bellezas que las vamos a subir a la mesa para que ellas saquen también los números. Juana y Emilia, con la señal Juli, que están aquí trabajando. ¿Cómo andas, Juli? ¿Bien? Bien. Buenos días, Miguel. Acá estamos, bueno, acompañando a un nuevo año en este sorteo. Bueno, vamos a sacar los premios correspondientes. Las vamos a subir a Juli y... a Juana y a Emilia. A Juli no, no la vamos a subir a Juli a la mesa. No, no, no. Por ahora no la vamos a subir. Bueno, a Emilia y a Juana para que ellas empiecen a sacar los cartones y después vamos a conocer los ganadores de este primer sorteo. Estamos con ustedes todo el año, ¿no? El año pasado una fiesta fenomenal de fin de año con el bingo. Así que a disfrutar de los premios. Vamos, niñas. El ganador es el señor Alan Astrada. Pasaje Cañolo, o cortada Cañolo, número 655 de Marcos Juárez. Bien. Alan se ha ganado una motocicleta Corben 110 centímetros cúbicos, que es el primer premio que sacamos este año. Felicitaciones a Alan. Está todo correcto, nos dice la gente de la organización. Así que Alan ha ganado la motocicleta. Vamos con el segundo premio y vamos a controlarlo. Bueno, escribón, tenemos el segundo premio con 3.000 pesos en efectivo. Franco, Sandra Marcela. Así es. Sandra Marcela Franco. Así es. 2.301 el número de cupón y ganó el segundo premio. Bueno, vamos a mostrarlo en cámara. Miren, yo quiero decirles cómo se ha expandido esto, porque esta persona es de la localidad de Brickman, aquí en la provincia de Coro. Lo voy a decir que San Martín y Argentino tienen representatividad en toda la provincia y este bingo unido. Sacamos el resto de los premios, ya tenemos la moto, los 3.000 pesos. Seguimos. Los 20 ganadores de un bingo de bingo unidos son Gabriel Forni, de Córdoba, María Cuevas, Rosario, Rafael Drasile, Córdoba, Olga Celis, de Marco Juárez, Andrés Agüero, de Córdoba, Daniel Rabanal, Marco Juárez, Ángel Durante, Marco Juárez, Bautista Garnero, Marco Juárez, NL Matricería, San Francisco, María Molina, Marco Juárez, Marilina Arburúa, Marco Juárez, Enrique Tubero, Marco Juárez, Carlos Feoli, Brickman, Dr. Pit Funes, Brickman, Matilde Petiti, San Francisco, Marcelo Mattiacci, Marco Juárez, Enrique Schapper, Brickman, Juan Pauloni, Cruz Alta, y Analia Arce, Marco Juárez. Bueno, aquí están los 20 ganadores, por supuesto que se ganaron un bingo y como siempre lo decimos, la empresa se los va a entregar en su propio domicilio, que es algo también positivo para toda la gente de la región. La sorpresa muy grata de que el bingo se está vendiendo en todos lados, en San Francisco, en Córdoba, en Brickman, en Cruz Alta, y también por supuesto aquí en la región. Sigan apostando por San Martín y Argentino, que seguramente a fin de año vamos a tener un cierre espectacular como en el año 2014. Gracias, presidente, por venir. Bueno, gracias y felicitaciones a todos los ganadores. Bueno, gracias Javier y a seguir trabajando por el club. Así es, muchas gracias a ustedes también por este momento. Bueno, Juli, muchísimas gracias por todas estas dos hermosuras, que se han portado 10 puntos. Saluden, muchas gracias Miguel por invitarnos y bueno, nos vemos el mes que viene. Nos vemos. Saluden a esa cámara, miren, gracias Escribano, ahí están las niñas saludando, bingo unidos, San Martín y Argentino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!